Quería dejaros un trocito de una canción que es muy especial para mí, como es Hazme Volar, que espero que la disfrutéis, ¿vale? Que va con todo mi corazón para ustedes. Hazme volar, hazme sentir que tú eres mío y no de nadie. Quiero soñar, quiero vivir y miles de besos darte. Hazme volar, hazme sentir que tú eres mío y no de nadie. Quiero soñar, quiero vivir y miles de besos darte. Hazme volar, hazme sentir que tú eres mío y no de nadie. Mi corazón.